Bueno, pueden empezar a escribirlo. Pate. Pueden parar si quieren un poquito. ¡Gracias! La decisión de las personas está en cuidarse a sí mismo. Yo no tengo ese tipo de problemas porque sigo mi instinto. Siempre tienes que tener un proyecto en la mente. Baja de tu nube y sentirás que eso es arte creciente. La vida te enseñó a ser verdadero y honesto. Mienten así como tiene que ser realmente la gente. Lo mejor es amor. Ya no hay ganas de seguir aquí entre tanta mierda. Yo no soy lo mejor y no quiero estar así en este mundo de mierda. No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!